de narcotráfico, ¿también hay cárteles del pollo? De algunos mayoristas, empresarios, la figura es la carterización, ¿no? Es decir, sí, carteles de productores, de mayoristas, de algunos empresarios, no todos, pero sí de grupos que están imponiendo un precio totalmente alejado de la estructura de costos que ellos tienen. Claro, no hay derecho. Entonces, ahora se vienen seguramente los controles y sé que van a haber acciones conjuntas, viceministro, que me parece muy bien, empezando por su viceministerio, a la cabeza suya, como le digo, está la Fuerza Aérea, la Policía, etcétera. Así es, Casimira, son cinco empresas las que se han identificado que estarían operando bajo esta figura de la carterización, quienes se ponen de acuerdo a vender en Santa Cruz a 15.50. el pollo faineado. Lógicamente, hace 15.50 tienes que aumentarle unos 50 o dos bolivianos y por eso está costando 17 bolivianos. Entonces, se ponen de acuerdo ellos bajo sanciones que establecen contra aquellos empresarios o productores que se resistan a esta imposición de precios. Por lo tanto, vamos a actuar no solamente con la policía y otros organismos, sino que estamos acudiendo el día de hoy, Casimira, en unos minutos más, tenemos una reunión con la autoridad de empresas para exigirles que inicien un proceso de investigación contra estas empresas que tenemos las denuncias que estarían actuando en ese sentido, afectando la economía de los consumidores y que se aplique las normas que están establecidas actualmente en nuestro ordenamiento jurídico.